Hola, soy Javier Palleja, responsable de marketing de la empresa Baxer Roca. En primer lugar, la novedad más importante que tenemos que ofrecer al mercado es el cambio de nuestra marca, que pasamos de ser Baxer Roca a Baxi. En segundo lugar, una novedad muy importante es la nueva caldera de condensación Mural Platinum Plus, que veréis en estas imágenes, que creemos que será la caldera más avanzada del mercado con su cuadro de control Zinc. En tercer lugar, me gustaría resaltar nuestra nueva gama de calderas de media potencia, de hasta 1,2 MW, la SGB-E, con un cuerpo de aluminio silicio, que creeremos será, como era su antetresora, la caldera líder en su segmento en toda Europa. Y por último, resaltar la nueva planta de paneles solares de nuestro grupo, cerca de Barcelona, en Castelbisbal, donde fabricamos más de 80.000 metros cuadrados de paneles solares, en una planta absolutamente robotizada y automatizada. Y en último lugar, me gustaría, y aquí veis las fotografías de la planta, el presentaros nuestra nueva planta automatizada de fabricación de paneles solares, donde fabricamos 80.000 paneles solares el año pasado, y que ha comportado una inversión de 4 millones de euros de nuestro grupo BD de Termea, y desde aquí, desde esta planta, damos servicio a todas las empresas de nuestro grupo en toda Europa. ¡Gracias!